Estoy muchísimo más tranquila, muchísimo más aliviada y es lo que he dicho siempre la realidad es que mi familia es mi familia, es lo único que me importa en la vida para mí es lo primero y vamos a seguir siendo una familia ¿Y ellos, tu padre y Olga, cómo están? Pues están Es que en realidad tampoco te puedo decir mucho, ¿sabes? Porque llevo unos días que he estado un poco más desconectado la verdad yo también lo necesitaba un poco mentalmente desconectarme un poco pero bueno, lo que sé ahora mismo es que están y bueno, yo creo que todo necesita su tiempo y lo que he dicho yo voy a intentar llevarlo de la mejor manera posible y estoy seguro de que ellos también ¿No estás cerca de Olga porque la quieres igual que a tu padre? Hombre, por supuesto Es que Olga es mi familia y lo va a seguir siendo hasta el día en que me muera Es que eso es una realidad y si te dijese lo contrario te estaría mintiendo Sé que no me vas a contestar sobre los motivos de la ruptura pero yo te tengo que preguntar ayer decía Antonio Rossi ¿Dónde está sentado o sentada en estos momentos Beatriz Cortázar? Que Olga habría descubierto cosas relativas a las finanzas del matrimonio en la pareja que no le habrían gustado Yo siempre he respetado las informaciones y opiniones que tenga todo el mundo ya he dicho que es una cosa que no me corresponde y me voy a seguir mantiendo al margen como he hecho hasta ahora También ¡Gracias!